Música Chicos muy buenos días, hoy iniciamos una nueva semana, espero se encuentren con muchas ganas de seguir aprendiendo y se encuentren muy bien de salud, ya pequeños Chicos, no se olviden que deben de seguir practicando, deben de hacer el lavado de manos, ya chicos, durante 20 segundos con agua y con jabón y eso lo debes de hacer después de realizar cualquier actividad, ya pequeños Como les digo, el virus aún no se ha ido, sigue en nosotros, ha bajado sí, pero aún sigue en nosotros, chicos, ya Debemos evitar enfermarnos, ya pequeños Muy bien chicos, las clases pasadas hemos estado hablando sobre los animales vertebrados, no chicos Clase a clase hemos estado conversando sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los anfibios, sobre los peces y todo eso, no pequeños Ah, el día de hoy chicos, también vamos a seguir hablando sobre los mamíferos, sobre los animales vertebrados Pero el día de hoy vamos a hablar de la última clasificación de los animales vertebrados, ya chicos Entonces, vamos a empezar nuestra clase recordando que día estamos hoy Muy bien chicos, hoy estamos lunes 23 de noviembre del 2020 Ya falta un mes, no pequeños, así contando bien Un mes para que venga Navidad, no chicos, o para que llegue Navidad Ya falta muy poco para acabar el año, no chicos, muy bien Nuestros acuerdos del día de hoy vienen a ser lavarnos las manos después de cada actividad Y prestar mucha atención Nuestro propósito de la clase viene a ser conocer las características y clasificación de los mamíferos Muy bien chicos, vamos a recordar la clasificación Los animales vertebrados se clasificaban en peces, en anfibios, en reptiles, en aves y por último en mamíferos ¿No chicos? Muy bien Ya hemos hablado de los peces, hemos hablado de los anfibios, de los reptiles, de las aves Y el día de hoy nos toca hablar sobre los mamíferos Muy bien chicos ¿Tú crees que los mamíferos sea un grupo pequeño de animales? No pequeños, este grupo es un poquito más extenso ya chicos Ahorita vamos a pasar a conocer sus características Entonces nuestro tema del día de hoy vendría a ser animales vertebrados mamíferos Empezamos pequeños con las características Ya está Nos dice Estos animales van a ser muy complejos ¿Por qué? Porque en su organismo ellos van a tener una diversidad de cosas Se podría decir de órganos, formas de vivir, formas de poder crear a sus bebés Ya chicos, es por eso que te dice que son los animales más complejos de todos los animales vertebrados Ya pequeños, muy bien Nos dice, su cuerpo está cubierto de pelos ¿Sí o no pequeños? Claro que sí, su cuerpo está cubierto de pelos Pero por ahí hay un animalito que también es mamífero El cual su cuerpo no está cubierto de pelos Ya chicos Entonces ahorita te voy a presentar de qué animal estamos hablando O ahorita te voy a decir de qué animal ya pequeños Seguimos Las hembras poseen mamas que van a segregar leche En esto se puede decir que se asemejan un poco al ser humano Las mamás, las personas, las mujeres también poseemos mamas ¿No chicos? Que van a segregar leche ¿Para qué? Para que nuestro bebé pueda lactar ¿Sí o no? Al igual los animales vertebrados Mejor dicho los mamíferos chicos Las hembras van a poseer mamas Y yo sé que lo han visto en sus perritos ¿No chicos? O en sus gatitos ¿Ya? Van a poseer mamas que van a segregar leche ¿Para qué? Para que sus bebés puedan lactar ¿No pequeños? Muy bien Y puedan alimentarse Poseen mandíbulas con dientes ¿Qué quiere decir? Esto de acá chicos Son las mandíbulas Y ellos poseen dientes Y no es por eso que cuando nos muerden En caso de nuestros perritos Cuando nos muerden Nos hacen daño Porque sus mandíbulas van a poseer dientes Y eso está en todos los mamíferos Ya pequeños Muy bien Tienen una respiración pulmonar ¿Qué quiere decir? Que tienen pulmones ¿No chicos? Muy bien Algunos se van a reproducir mediante huevos ¿Quiénes se reproducirán mediante huevos? Ahorita lo vamos a saber ya pequeños Esas son algunas características principales De los animales mamíferos Yo les decía que hay un animal que es mamífero Pero que no tiene pelos ¿Quién será chicos? Ahorita lo vamos a saber Muy bien chicos La ballena pequeños Es un animal mamífero ya chicos Al igual que otros animales más Que son acuáticos También van a ser mamíferos Y como tú sabes La ballena no posee pelos Entonces El animal mamífero Se puede decir que no posee pelos ¿Quiénes son? La ballena Y algunos otros animales más Que ya lo vamos a ver ya pequeños Muy bien Ya hemos conocido sus características Ahora vamos a seguir Con su clasificación Estos animales chicos Se van a clasificar en dos grandes grupos Y va a ser de acuerdo A si poseen placenta O a no poseen placenta Ya chicos Entonces empezamos con los placentarios Como te dice la palabra Placentarios ¿Por qué se les llama placentarios? Porque ellos van a poseer una placenta Donde ahí se va a desarrollar su cría Ya chicos Y en ellos tenemos a las vicuñas A los pumas A los perros A los gatos A todos los animalitos Que van a poseer placenta Así como el ser humano Nosotros también poseemos placenta En las mujercitas ¿No? Y dentro de nuestra Dentro de esa placenta Va a crecer nuestro bebé Ya Igualito pasa con los animales placentarios Dentro de su placentita Va a desarrollarse su bebé Hasta un cierto tiempo Y después van a dar a luz O van a echar cría ¿No chicos? Muy bien ¿Y quiénes te dije que están ahí? Las vicuñas Los pumas Los perros Los gatos Todo Ya pequeños Y aquí tenemos un ejemplo Los pumas Seguimos con los animales aplacentarios ¿Y quiénes son los animales aplacentarios? Son aquellos Que no van a tener No van a tener placenta Pequeños ¿Ya? Algunos Van a tener una bolsa Donde O sea Cierto tiempo Lo van a tener Dentro de O sea De forma interna A su bebé ¿Ya? Después lo van a depositar En una bolsa Para que ahí termine De crecer el bebé Y puede echar cría ¿No pequeños? Ahora Algunos Como te dicen No tienen placenta Ellos van a ser Ovíparos O sea Esos animalitos Que no tienen placenta Van a hacer Que sus bebés Crezcan en un huevo ¿Ya chicos? ¿Y quiénes están En los animales Que no tienen placenta Y que lo hacen desarrollar En una bolsa aparte? Los canguros Los canguros Pequeños Como tú ves Tienen un tipo De una bolsa Aquí en el estómago ¿No? Que en ahí Sus bebés Van a terminar De desarrollarse Para ya poder Echar crío Para ya poder salir ¿No chicos? Ahora El hornito Hornito Pequeños Sale de la bolsa Y a los marsupiales Y a los marsupiales Los monotremas Chicos Se van a reproducir Mediante huevo O sea Van a ser Ovíparos Y como te dije ¿Quiénes van a estar ahí? El hornito Rinco Y el Equignadia Chicos Aquí está Es tipo un chanchito Como ves acá En los marsupiales Ellos Si van a presentar Bolsa O marsupio ¿Ya chicos? Donde Ahí va a terminar De crecer La cría Ya pequeños Y en ellos Encontramos A la zarigüeya Al canguro Y al koala ¿Ya? Muy bien chicos Ellos van a hacer La clasificación De los aplacentarios Ahora vamos a pasar A los placentarios Aquellos que tienen Placento Poseen placenta ¿No chicos? Muy bien En ellos Vamos a tener A tres grupos Que van a ser Los placentarios Voladores Los placentarios Acuáticos Y los placentarios Terrestres Y mira Pequeños Dentro de los mamíferos Hay solo un animal Que es capaz De volar ¿Ya chicos? ¿Y quiénes van a ser? Los quirópteros ¿Y quién va a representar Ese grupo De los quirópteros? Los murciélagos Ya pequeños Los murciélagos Van a ser Los únicos Mamíferos Voladores Y que tienen Placenta Muy bien También tenemos A los acuáticos Dentro de los acuáticos Tenemos a los cetáceos Que va a estar representado Por las ballenas Los piníferos Que va a estar representado Por las focas Y los cireños Que va a estar representado Por el manatí Dentro de estas tres clasificaciones También va a haber Otros animales Ya pequeños Pero por hoy día Solamente vamos a conocer Se puede decir Sus nombres Ya clase a clase Así como hemos ido Conociendo las aves Los reptiles Todo Vamos a conocer La clasificación De los mamíferos ¿Ya chicos? Por ahora Como te digo Solamente vamos a saber Sus nombres Ya chicos Muy bien También tenemos A los placentarios terrestres Y dentro de ellos Tenemos a los erentados Que van a ser representados Por los osos perezosos Tenemos a los roedores Que van a ser representados Por la ardilla Tenemos a los herbívoros Que van a ser representados Por una vicuña Y por último A los carnívoros Que van a ser representados Por el puma Muy bien chicos Como ya hemos visto Este mapa Nos ha ayudado A entender un poco más Sobre la clasificación De los mamíferos ¿No chicos? Muy bien pequeños Hasta aquí Ha sido la clase Del día de hoy Espero les haya gustado Y me hayan entendido Siquiera un poco ¿Ya chicos? Muy bien pequeños Ahora sí No nos vamos a retirar Sin antes resolver Tu libro Muy bien chicos Nos vamos a ir directamente A la página Ahorita te digo A qué página ¿Ya chicos? Nos vamos a ir directamente A la página 167 Donde vamos a encontrar El capítulo 3 Que nos dice Los mamíferos ¿Ya chicos? Muy bien pequeños Entonces empezamos Con la resolución De la página 167 Y nos dice Completar Vamos a completar Algunas de sus características Ayudándonos De las palabras Que encontramos En este recuadro Muy bien chicos Te dice Los Son los animales Más evolucionados ¿De quién estamos hablando chicos? De los Mamíferos Muy bien Ya que hemos usado mamíferos Lo marcamos Existen unas 5 mil especies diferentes Ah ya ves chicos Es por eso que te digo Que también son los más extensos ¿Ya? Su temperatura En ellos pequeños Va a ser Constante ¿Qué quiere decir constante? Que si a ellos les hace Digamos Están con calor O su cuerpo está caliente Tienen una temperatura caliente Su cuerpo se va a mantener así Durante un cierto tiempo Pero ya cuando les hace frío Su temperatura también va a bajar Durante un cierto tiempo No Ellos no es que Un rato están calientes Y pasan menos minutos Ya están fríos No pequeños Su temperatura de ellos Va a ser constante Muy bien Marcamos la palabra constante Como te dije Su cuerpo va a estar cubierto de pelos De la mayoría de los mamíferos Su cuerpo va a estar cubierto De pelo De pelo Ya pequeños Siete Sus mandíbulas Van a tener unas mandíbulas Con dientes Una fecundación interna O sea O sea que quiere decir Que van a hacer crecer A sus bebés Pequeños Espero les haya gustado Y ya nos vemos La siguiente clase Para seguir aprendiendo más Sobre los animales mamíferos Cuídense mucho 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 Chicos Y gracias Adiós Gracias